No sé que cuando lo ves Ya no lo podés dejar de ver A cualquier lugar que voy Todo el mundo está hablando de vos Hoy voy a trabajar Y por no verlos Con nadie puedo hablar Te juro que no Te nunca dio un capítulo de los Te juro que no Te nunca, te nunca Te juro que no Te nunca dio un capítulo de los Te juro que no Te nunca, te nunca No sé en qué canal está ¡Vamos todos! No sé por qué temporada No me importa qué pasó No me importa lo que va a pasar Aunque sé muy bien Que está en internet Yo nunca, te juro que no Te juro que no Te nunca, te nunca Te juro que no Te juro que no Que nunca Te nunca, te nunca Te nunca, te nunca 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 Te nunca